La artista Susana Reverdito expone estos días su última colección en Zaragoza. La Valería de Arte de Carmen Terreros acoge la muestra Mar de Fondo, compuesta por paisajes en óleo sobre lienzo de reciente creación. Es un tema al que vuelvo continuamente, lo abandono y vuelvo y lo abandono y vuelvo y sí, es un tema que realmente me motiva, me motiva a trabajar. En la exposición se pueden ver desde piezas de no más de 30 centímetros hasta otras que superan los dos metros. Reverdito, que es pintora de estudio, plasma en ellas un paisaje del recuerdo. La artista confiesa cómo su faceta de historiadora del arte influye en sus creaciones. La faceta de historiadora lo que me ha dado es muchas cosas que ver, he visto quizá mucho, y eso, quieras que no, te influye y te hace reflexionar. Natural de San Sebastián, Susana Saedi es reverdito, lleva varias décadas viviendo en Alemania, aunque se considera expresionista, hay algo en su obra que la diferencia de la corriente alemana. Con el colorido me he distanciado en cierta forma de ellos, no puedes decir que la obra tenga una influencia alemana. La colección Mar de Fondo la compone en 22 piezas que Reverdito desarrolló en 2021 con el mar como punto de partida. Predominan los azules en diversas tonalidades, pero también hay un elenco de rosas y naranjas. Como tema de partida es el mar o es la violencia de la tempestad en el mar. Todas estas obras han sido creadas durante la pandemia, episodio que también está reflejado en los cuadros. La amenaza de algo que no conoces, que está fuera, a veces esas ventanas de algunos de los cuadros que están encuadrados dentro de ventanas para marcar quizá la distancia, quiero estar mirándolo desde dentro realmente. La exposición se puede visitar hasta el 17 de marzo en Zaragoza, en la Galería de Arte de Carmen Terreros.